...la situación. ¡Oiga! ¡No puede hablarle así! ¿Qué? Aquí nadie sabe si tú eres un bandido o qué. Y no nos importa lo que seas. Lo que queremos es que nos dejes tranquilos. Camilo y su gente volverán deseando vengarse. Si te ven aquí, será peor que lo que fue nunca. ¡Vete pronto! ¡Vete! ¡Sam! Si me uno a los bandidos, volveré a encontrarme con Sam. Entonces me vencaré. Volvamos al pueblo, Sam. Aunque no quieran, allí eres el único que puede con esos bandidos. Además, todavía estoy preocupado por esa chica. Y Bobby también, ¿verdad? No es asunto mío, Ken. A mí lo único que me interesa por ahora es hallar al tuerto que dicen que anda por aquí. ¿Eh? ¡Es Elena! Sam, Camilo y los tuyos se llevaron a toda la gente del pueblo. ¡Han vuelto! Ese debe ser al escondite. Miren los sentinelas. Aguarden aquí hasta que yo regrese con los del pueblo. Sí, aquí debe ser. Vine a ayudarles. Síganme. ¡Oh! Se estaba esperando, Sam. ¡Gregory! Fui yo quien los traje pensando que tú vendrías a salvarles y veo que no me he equivocado. ¿Fue usted? ¡Mira! ¿Cuándo los atrapó? Un solo paso en falso y vas a perder a tus amigos. De ti depende que yo no los mate. Me uní con Camilo. Tenemos un solo enemigo. Muy bien, ganaron. Haré lo que quieras. Así me gusta, Sam. ¡No! Sam, nadie dejen ridículo a Camilo. Te juro que te pesará el querer burlarte de mí. Con Camilo no hay quien pueda. Camilo, te juro que te pesará el querer burlarte de mí. Con Camilo no hay quien pueda. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Imbécil! ¿Cómo pudiste escapar del calabozo? ¡Espera! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás como a mi no te me escapas! ¡De mí no se burla ningún mocoso estúpido! ¡Sam! ¡Despierta! ¡Despierta, Sam! ¡Despierta! ¿Pero cómo has podido escapar, Elena? ¡Gregorio nos ayudó a salir de donde nos tenían! ¿Cómo, Gregory? ¿Por qué haces esto por mí? No dejaré que te mate nadie más que yo. Esa es mi venganza. ¿Pero es que crees que matándome a mí vas a recobrar a tu hermano? La gente dice que soy capaz de matar a un hombre dándole un solo golpe. Y voy a demostrarte que no exageran. ¿Sigues creyendo que maté a tu hermano? No quiero seguir hablando, pero pronto tendrás que defender tu vida. Te traeré comida y algo con que curarte. Iré a buscarlo a todo el pueblo. Gracias, Elena. Yo te acompañaré para que no vaya a ocurrirte nada. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Gracias! ¡Que no quede ni una sola casa en pie que este pueblo! ¡Fuego! ¡Sablo está, Camilo! ¡Que no está! ¿Y a dónde ha ido? ¿A dónde? ¡Pancho! ¡Ven aquí, Pancho! ¿Qué pasa? ¿Y la muchacha? ¿Dónde está la chica? No la he encontrado. ¡Estúpido! ¡Anda a buscarla! ¡Voy! ¡Sablo se saldrá con la suya tampoco! ¡No lo dejaré escapar! ¡Sí, es temible! ¿Eh? ¡Ya sé cómo tengo que vencer a Gregory en la pelea! ¡Sam! ¡En este peligro! ¡Quieres que ayudarla! ¿Qué le pasó? ¡Que han vuelto a secuestrarla! ¿Qué? ¡Los de Camilo han vuelto al pueblo! ¿Dónde la tienen? ¡Allí! ¡Todavía no se han marchado! ¡Están en el pueblo esperándote con ella como carnada! Aunque quieren que regrese, ¿eh? Pues entonces tengo que complacerles. ¡Claro que sí! ¿Quién? Estaremos en el pueblo al amanecer. ¡Viene Sam! ¡Viene hacia acá, jefe! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene!